Vamos a preguntarle a Andrés Aramayo, director de Sueño Bolivia, cómo inició este evento. Andrés, buenas tardes, bienvenido, un placer que nos acompañes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, muy contento de haber ya lanzado la sexta versión de las Olimpiadas de Emprendimiento. Como bien comentabas, lo hicimos el sábado 3 de agosto en la ciudad de Santa Cruz. Es un evento que primero es a nivel nacional, 100% virtual, sin costo alguno, para que los jóvenes puedan formarse. Los jóvenes no son el futuro del país, son el presente. Entonces, lo que queremos es darles un espacio donde puedan aprender cosas que les sirvan para toda su vida, tales como finanzas, negocios, estrategia empresarial, turismo, medio ambiente y marketing digital. Perfecto. Querido Andrés, contanos por favor, ¿cuáles son las nuevas expectativas? Bueno, estamos esperando una participación masiva. Nosotros genuinamente creemos que de esta crisis, que bueno, ya se ha agravado a un punto en el que tenemos que repensar nuestro país, lo tenemos que hacer migrando a una economía basada en servicios, que uno de sus pilares fundamentales es el emprendimiento por oportunidad. Bolivia es un país muy emprendedor, de hecho en el 2008 hemos sido categorizados como el país más emprendedor del mundo en su momento. Parecía esa ser una buena noticia, no obstante, no lo es porque emprendemos por necesidad, ¿no? En Bolivia no hay oportunidades laborales para toda la población. Los jóvenes cada vez más tienen que rotar mucho el trabajo. Y el boliviano también muestra esta característica de no quedarse de brazos cruzados, sino de encontrar a través de su ingenio, de su creatividad, de la innovación, del comercio, distintas alternativas, pero no llegamos a aprovechar todo el potencial que tenemos como país. Es por eso que nuestra expectativa es que todas aquellas personas que tengan un negocio, que quieran tener un negocio, que tengan una idea, puedan tener un espacio de formación de calidad impartido por los mejores emprendedores y empresarios destacados en Bolivia, en un curso en el que les garantizamos que si ustedes no tienen idea, una idea de negocio, van a encontrar inspiración para poder emprender. Si ustedes ya tienen una idea, van a poder encontrar tips, recomendaciones, consejos, herramientas, historias de éxito, también historias de fracaso de estos emprendedores que también son importantes, porque de la EFOR aprendemos. Entonces, esto lo pueden lograr en cuatro clics. Pueden ingresar a nuestro sitio web www.ode.bo y ahí van a encontrar mucha información valiosa, también en todas las redes sociales como www.ode.bo o tan simple como buscarnos en internet como Limpiadas de Emprendimiento Bolivia. De las expectativas más grandes, la verdad es que cada año superamos las expectativas y nuestra planificación, no solo en participación, sino en la contundencia que tienen los jóvenes para mostrar sus ideas, pero siempre hay un común denominador. Los jóvenes dicen, no hay espacios en Bolivia que apoyen y fomenten el emprendimiento. No encontramos, Bolivia es un país donde no se alinean las cosas, hay una iniciativa por aquí, hay una iniciativa por allá, y la verdad es que las Olimpiadas actualmente aglutinan a más de 18 instituciones que han construido un tejido fuerte que pueda servir de fundamento, de base, que les permita impulsar estos emprendimientos, estos negocios. Tenemos varias historias de jóvenes que nos decían, mira, yo tocó puertas en todo lado, pero no encontraba una institución de apoyo, de soporte, y las Olimpiadas se han convertido en esto, en un espacio donde escuchamos a los jóvenes, escuchamos sus problemas, escuchamos sus ideas y queremos sacarlos adelante. Entonces, es importante, las inscripciones son hasta el 30 de septiembre, o sea, tenemos un mes y un poquito más para que se inscriban los jóvenes, pero hago también la invitación a que se inscriban a aquellas personas que no están entre 17 y 25 años para que puedan acceder a estos cursos. El propósito de las Olimpiadas es dar un ecosistema educativo para jóvenes, para emprendedores y empresarios, y adicionalmente que los jóvenes puedan competir con sus ideas. Reitero el mensaje, los jóvenes no son el futuro del país, son el presente, y tenemos que afrontar estos tiempos difíciles en Bolivia con creatividad, con innovación, enfocándonos en una economía de servicios como el turismo, enfocándonos en una economía de innovación, como lo es toda la industria medioambiental, para que podamos aprovechar oportunidades y dejar de depender de recursos naturales que durante 500 años no nos ha llevado a ningún lugar, realmente no nos ha llevado a ningún lugar, y tenemos que encontrar otro modelo que nos permita ser generadores de riqueza, porque la generación de riqueza es lo que nos va a sacar de pobres. Hemos escuchado durante décadas planes en contra de la pobreza, planes de lucha contra la pobreza, pero las Olimpiadas buscan que tengamos emprendimientos empresarios que sean generadores de riqueza, los empresarios son benefactores sociales que van a eventualmente transformar la vocación de Bolivia, y casos de éxitos tenemos muchísimos, de hecho en el lanzamiento de las Olimpiadas hemos estado con Manuel Larero de Pisos Mamut, que reciclan llantas y les decían que estaban locos y ahora tienen una empresa que está en Paraguay, que está en Bolivia, está José Carlos Marqués que hace autos eléctricos, José Carlos hace 10 años hablaba de que la siguiente crisis en Bolivia iba a ser energética, mira qué razón tenía, ha estado también Martín Vargas, de una gran nación, que habla de temas de turismo y cómo nosotros podemos fomentar un ecosistema virtuosísimo entre los turísticos, entonces hay las pruebas, hay los emprendedores, hay las ganas, y ahora hay un ecosistema creado a través de las Olimpiadas de Emprendimiento que soporta esto, y además es 100% gratuito, www.ode.bo. Bien Andrés, ahora, ¿cómo es posible participar? ¿Qué requisitos se necesitan? Bueno, los requisitos son, primero que tengan un dispositivo móvil y conexión a internet, ese es el único requisito, todos pueden inscribirse en www.ode.bo. Si quieren competir, sí o sí tienen que tener entre 17 y 25 años, ese es el único asunto. ¿De qué diferencia hay entre participar y competir? A los cursos pueden acceder todos, de cero a más de 99 años pueden acceder todas las personas que así lo gusten, y para competir, sí 17 a 25 años. Pero, muchos jóvenes me preguntan, yo no tengo una idea de negocio, no he arrancado un negocio, o tengo una idea pero creo que no está muy buena, o tal vez sé dónde más o menos quiero emprender, pero no sé cómo. Todo esto, todas estas dudas, en muchos casos hasta existenciales, las respondemos en las Olimpiadas de Emprendimiento. Tenemos un módulo de emprender con propósito, ¿no? En donde tú encuentres algo que no solo te dé plata, sino efectivamente pueda ayudarte a conseguir el florecimiento humano como individuo que puedas tener. Tenemos un módulo de finanzas, ¿no? Porque muchos dicen, es que no tengo plata, y en el módulo de finanzas realmente les demostramos que a veces, hoy en día en especial, para los negocios no necesitas tanto dinero como creías, ¿no? O en algunos casos tienen la idea y tienen el dinero, pero no saben cómo administrarlo, entonces ahí también tenemos el módulo de estrategia empresarial que les va a dar ciertas nociones para que ustedes aterricen esta idea. Entonces, a todos los que nos están escuchando, tengo un mensaje muy puntual para decirles. No hay ideas tontas, ¿no? Muchas veces los jóvenes dicen, mi idea no es lo suficientemente buena como para participar. Esas son mentiras, porque más importante que la idea es la persona detrás de esa idea. Y si esa persona se ha formado, se ha educado, ha pasado los cursos, les aseguro que va a tener buenos resultados, va a tener un emprendimiento competitivo, que va a ser además por oportunidad, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento bien importante. No tenemos filtros, no tenemos restricciones para que accedan al curso. Los jóvenes que quieran competir tienen que tener entre 17 a 25 años y pueden hacerlo también en grupo. Ese es un tema importante. Pueden hacerlo también en grupo. Andrés, ¿qué podemos destacar del apoyo estratégico de la Fundación Coca-Cola con estas olimpiadas? Bueno, la Fundación Coca-Cola es nuestro aliado más importante. Es coorganizador de las Olimpiadas de Emprendimiento a través de su programa de Empoderamiento Económico para Jóvenes. Gracias a la Fundación Coca-Cola de Bolivia, también hemos podido estructurar una red de distintos aliados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero destaco que la marca más reconocida del mundo, como es la Coca-Cola, está enfocada en dar mejores condiciones de empleabilidad, en dar oportunidades a que los jóvenes puedan educarse, en dar un espacio en un ecosistema muy virtuoso, como es el ecosistema emprendedor, para que los jóvenes puedan ser protagonistas, puedan animarse a emprender. Pero también pensando en estos dos elementos que te comentaba antes, ¿no? En migrar a una economía basada en servicios, pero también enfocados en las oportunidades que nos dan los negocios medioambientales, tal vez como el reciclado. Ahora, bueno, se va a poner muy interesante todo lo que va a ocurrir con los bonos de carbono, todo el tema energético, ¿no? Migrar a una economía basada en energías renovables, en otro tipo de alternativas que no sean el 10, la gasolina, el gas. Entonces, la Coca-Cola está viendo las cosas en un largo plazo, en un futuro, en poder estructurar y construir un ecosistema virtuoso para los jóvenes. Entonces, sí, la Coca-Cola es un aliado clave, que en las dos versiones anteriores, y en esta nos dan un apoyo gigantesco, enfocados nuevamente en el presente de Bolivia, que son los jóvenes, y creo que es una alianza virtuosa que nos permite crecer. Realmente no hubiéramos llegado al nivel en el que estamos sin la Coca-Cola, y sin un socio estratégico que efectivamente está escuchando las necesidades de los jóvenes. ... ... ... ... ... Gracias.